Adentrarse en el municipio pinareño de San Juan y Martínez es conocer de primera mano los orígenes del mejor tabaco del mundo. El empleo de métodos tradicionales para el cultivo y procesamiento de su hoja singularizan la vida diaria de los hombres y mujeres que aquí laboran. Bueno, yo aprendí a ensaltar tabaco desde niña, pero después fui maestra 50 años y ahora volví a ensaltar, a la actividad del tabaco. Bueno, hace aproximadamente cuatro años estoy trabajando, me interesé, me gustó y sigo aquí. Yo mejor viví y cada vez que viene la safra vengo para acá. Vegas Tabacaleras, casas de curación y de despalillo distinguen el paisaje en las zonas de vuelta abajo, en donde las óptimas condiciones del suelo y clima confieren un toque especial a las hojas de tabaco. Pero más allá de las características únicas de estas tierras, una cuidadosa producción da como resultado un producto valorado por su aroma, sabor, textura y color. Estas tierras son muy buenas. Se siembran a partir de noviembre, octubre, noviembre, que es el clima frío por la noche y calor por el día. Bueno, por el amor que se le pone desde que se empieza a cultivar hasta que se recolecta. Bueno, cuando llego aquí me cojo el saco de la materia prima, me pongo a despalillar, entramos siete y media de la mañana, a las doce horas de almuerzo, almorzamos, después nos incorporamos a trabajar otra vez, a la hora que terminemos, dos y pico o una, y estamos trabajando hasta las cinco de la tarde. Más de 500 procesos manuales, incluyendo los procesos agrícolas y de fábrica, son realizados entre la siembra de la semilla y la puesta en caja de cada vano. La primera de esas etapas comienza justo en estas plantaciones, con el saber hacer de estos lugareños quienes se nutren de una herencia centenaria casi invariable hasta nuestros días. Gisela Soto Navarro, Cubavisión Internacional. Gisela Soto Navarro.